Con más de 50 años de trayectoria en el teatro, la maestra Acacia Engle Mediburu Carrillo fue merecedora la medalla Yucatán 2017. La galardonada fue destacada por su participación en el teatro en más de 100 obras, por su empeño para formar a nuevas generaciones y sin duda por su contribución artística a Yucatán. Engle Mediburu se integró en 1980 como la primera actriz de la Compañía de Teatro de Mérida y en 1988 formó parte de la agrupación Farándula con las hermanas Roche. Además fue ganadora del premio como mejor actriz del concurso regional de teatro. Me siento honrada como artista y me siento honrada como mujer yucateca. Durante los 58 años de trayectoria como actriz he tenido el honor de recibir muchos reconocimientos, pero ninguna tan importante como este, que significa que con mi trabajo he contribuido al desarrollo artístico y cultural de mi querido estado de Yucatán. Soy reconocida por hacer lo que me gusta y me apasiona y es muy gratificante para mí. Roberto Rodríguez Azaf, secretario general de gobierno en representación del gobernador Rolando Zapatabello, reconoció la gran trayectoria de la recipiendaria. Es un honor ser partícipe de este merecido reconocimiento por su profesionalismo, por su entrega artística y docente ininterrumpida en el escenario y fuera de él, y desde luego por su indiscutible calidad humana. Maestra Egré, Yucatán le agradece su contribución al poner alto el nombre de nuestro estado. Nuestro estado le agradece el empeño, el profesionalismo, la pasión y desde luego la capacidad de transformar lo cotidiano en expresión artística. Otro de los logros de la maestra Engle Mendimburo es que fue la primera yucateca en recibir la beca otorgada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Con imágenes de Irmin Pérez e información de Francelipat Notivision.